Todelando jugando Todelando jugando en la Cumbia Voodoo El e le 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 El fa 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 faraónico Ayam, 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 ayam Ayam, 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 ayam Vamos, vamos a bailar de la plaza hasta el pantalón Me grito una negrita que la vida está bailando Una cumbia muy caliente, yo la seguiré bailando Las espermas van llorando, el vaso le va pringando Todo el mundo va gritando, que es bueno que está el fandango Que es bueno que está el fandango, todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar de la plaza hasta el fandango Me grito una negrita que la vida está bailando Bueno, ahora fue la tristeza a todo el mundo Todo el mundo contento con los negros Los gritos negros De la guajira De todo el mundo gozando Apúrate mamacita Mamacita tan linda, que es linda Ayam, ayam Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.